Aquí tenemos la historia de un hombre que tuvo el privilegio de albergar el arca del Señor en su casa durante los tiempos del Antiguo Testamento. Este hombre fue Uza, hijo de Abinadá, quien recibió el arca de la Alianza poco después de las calamidades que azotaron a los filisteos. Sin embargo, un trágico destino aguardaba a Uza. Al tocar el arca de forma precipitada, él sufrió las consecuencias de esa acción. Es importante notar que, en momentos como este, la Biblia se refiere a Dios como aquel que hirió a Uza, recordándonos que Dios es el dueño de la vida y tiene la soberanía para dar y tomar según su voluntad, sin dar satisfacciones a nadie. Esta verdad no hace a Dios injusto o malévolo, pues su justicia y santidad están acompañadas por su misericordia, bondad y amor divinos. Estos atributos no se anulan, sino que coexisten en perfecta armonía. Aunque muchos pueden cuestionar la severidad del juicio divino contra Uza, es esencial entender el contexto detrás de ese acontecimiento. ¿Por qué fue castigado Uza por tocar el arca, mientras que los filisteos hicieron lo mismo sin sufrir la misma consecuencia inmediata? Vamos a explorar esta historia y descubrir quién fue Uza en la Biblia, así como entender por qué se enfrentó al castigo de Dios. Como se mencionó anteriormente, Uza era hijo de un hombre llamado Abinadá, y tenía dos hermanos, llamados Eleazar y Ayó. Estos hermanos estaban presentes cuando ocurrió el incidente que resultó en la muerte de Uza. Algunos estudiosos argumentan que Uza y Ayó tal vez no eran específicamente hijos de Abinadáve, pero sus descendientes, padres, posiblemente nietos. De todos modos, Uza y Ayó con acento pertenecían a la casa de Abinadáve. Para entender mejor la historia de Uza, es importante remontarse un poco más en la historia bíblica, antes del periodo de liderazgo del profeta Samuel. Anteriormente, los israelitas fueron derrotados por los filisteos, y durante ese tiempo, los sacerdotes Jovni y Faíns, hijos del sumo sacerdote Elí, fallecieron. El arca de la alianza fue capturada por los filisteos, pero ellos enfrentaron desgracias enviadas por el Señor como castigo. Aterrorizados por las calamidades que los afligieron, los filisteos percibieron que el arca de la alianza debía ser devuelta a los israelitas. Así fue como el arca fue llevada a Kiriat Jearim. Los hombres de aquella región llevaron el arca a la casa de Abinadáve y eligieron a Eleazar, hijo de Abinadáve, para que fuera responsable de ella. Después de muchos años de que el arca estuviera en la casa de Abinadáve, David, que entonces ya era rey de los israelitas, decidió llevar el arca del Señor a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro religioso de Israel. Sin embargo, la misión de transporte del arca resultó ser un verdadero desastre. Colocaron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, y Uza y Ayo con acento fueron responsables de conducirlo. Al principio, el viaje con el arca iba acompañado de una caravana que celebraba ante el Señor. Pero cuando la caravana estaba llegando a la era de Nakom, algo sucedió. Parece que los bueyes tropezaron o hicieron un movimiento brusco, haciendo que el arca casi cayera. De forma precipitada, Uza extendió la mano para sostener el arca, y fue en ese momento que la ira del Señor se encendió contra él. El texto bíblico relata que Dios hirió a Uza, y él murió allí mismo, al lado del arca de la Alianza. En razón de ese acontecimiento, aquel lugar pasó a ser conocido como Pérez Uza, haciendo referencia al rompimiento de la ira de Dios contra Uza. Este acontecimiento sacudió profundamente al rey David, e incluso sintió miedo del Señor. En ese momento, David desistió de continuar el transporte del arca a Jerusalén. El arca fue entonces llevada a la casa de un hombre llamado Beredom, donde permaneció durante tres meses. La pregunta que surge es, ¿por qué Uza murió al tocar el arca de Dios? El texto bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, aclara que Uza murió porque el Señor consideró su actitud una irreverencia. A pesar de que el arca permaneció en su casa durante tantos años, Uza fue imprudente y terminó violando el carácter sagrado del arca, que representaba la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Es cierto que en el momento del transporte del arca estaban actuando de forma completamente inapropiada, yendo en contra de las recomendaciones divinas. De acuerdo con el libro de Números, capítulo 4, Dios había ordenado que el arca fuera transportada por los levitas de la familia de Kou, que pertenecía al linaje sacerdotal, y debía ser llevada sobre sus hombros. Pero en aquel momento llevaban el arca sobre un carro de bueyes, de modo semejante al que los filisteos habían hecho cuando capturaron el arca. De hecho, el pueblo de la Alianza estaba tratando la máxima representación de la presencia de Dios en los días del Antiguo Testamento de la misma manera como los pueblos paganos la trataron. En este punto surge la pregunta, ¿por qué murió Uza?, pero no sucedió lo mismo inmediatamente a los filisteos que capturaron el arca anteriormente. La respuesta está en la diferencia de contexto y propósito divino. Cuando el arca fue llevada por los filisteos, Dios permitió como juicio contra Israel y para mostrar su poder ante los pueblos extranjeros. Durante el tiempo en que el arca estuvo con los filisteos, fueron castigados con grandes calamidades, e incluso su divinidad, el dios Dagón, fue humillada, y su estatua fue despedazada delante del arca del Señor. Sin embargo, en el caso de Uza, la situación fue diferente. Pertenecía al pueblo de la Alianza, que conocía los mandamientos de Dios y tenía el conocimiento adecuado sobre cómo debía transportarse el arca. La muerte de Uza, después de tocar el arca, puede ser entendida como una lección sobre la importancia de la obediencia a las órdenes de Dios, especialmente cuando se trata de asuntos sagrados. A pesar de la aparente severidad de este acontecimiento, sirve como un recordatorio de que Dios es santo y debe ser reverenciado en sus instrucciones. La historia de Uza nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos acercarnos a Dios y su presencia, con respeto y reverencia, siguiendo sus orientaciones. El arca había sido cuidada por su familia durante muchos años, y es probable que ésta fuera una familia de levitas, ya que Uza, como integrante de esa familia, debería tener conocimiento de las ordenanzas de Dios sobre el transporte del arca de la Alianza. Sin embargo, cuando llegó el momento de llevar el arca a Jerusalén, el futuro centro del culto a Dios en Israel, los responsables ignoraron las órdenes del Señor e intentaron transportarla de acuerdo con sus propias ideas. En ese contexto, el castigo sobre Uza tuvo un carácter pedagógico, enseñando a todos que las cosas de Dios no pueden ser tratadas de ninguna manera. Fue un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia y el respeto a lo sagrado. Aprovecho para preguntar en los comentarios, ¿ya conocías la historia de Uza en la Biblia? Si aún no estás suscrito a nuestro canal, regístrate ahora. No olvides activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros nuevos vídeos. Si este contenido ha tocado tu corazón, deja que te guste y comparte este vídeo con más gente. Juntos podemos llevar estas valiosas lecciones bíblicas a más personas. Y si quieres un vídeo completo sobre el arca de la Alianza y su significado, deja tus sugerencias en los comentarios. Agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Hasta el próximo vídeo. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias!